Más de 20 mil bebés nacen con necesidad de cirugía a corazón abierto. Estos procedimientos complejos son un salvavidas para los niños con cardiopatías congénitas. Sin embargo, muchas de estas cirugías pueden tomar hasta 12 horas. Naomi de Lucía nos amplía esta información en Salud y Vida. Ahora, un cirujano ha desarrollado algo que podría transformar el campo de las cirugías del corazón no solo para los bebés, sino también para los adultos. Cada segundo cuenta en la sala de operaciones. Pero se pierde tiempo crítico todos los días durante las cirugías a corazón abierto, mientras los médicos esperan los resultados de los análisis de sangre. Necesitamos una forma de monitorear el estado de sangre. Se toma sangre a través de una cirugía a corazón abierto para realizar una prueba de coagulación. Pero obtener resultados del laboratorio puede llevar entre 20 a 30 minutos. Estaríamos sorteando cuatro, cinco, seis rondas de esas pruebas, pero cada una se demora en que obtengamos una respuesta. Este tema es particularmente crítico para los pacientes más jóvenes que son más susceptibles a las complicaciones. El riesgo para el niño es una fatalidad. Pero ahora los cirujanos cuentan con un monitor de sangre en tiempo real que puede analizar instantáneamente. La luz se transmite a lo largo de una fibra óptica muy pequeña. Esa misma fibra óptica recibe la señal que proviene de los glóbulos rojos, cuando la luz se refleja literalmente en ella. Los resultados del primer ensayo clínico mostraron que el monitor en tiempo real era tan preciso como enviar las muestras al laboratorio. De seguir mostrando su eficacia, este podría cambiar el juego y salvar vidas en la sala de operaciones. Los investigadores también creen que esta nueva herramienta también podría utilizarse para pacientes con trauma e incluso COVID. Por ello, en un futuro cercano, esperan poner el monitor de sangre a disposición de todos los hospitales. Informando para Salud y Vida, soy Naomi de Lucía con Noticias RGV.